¡Aplausos! 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 Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más Me negaré tu nombre, note lo daré, te lo daré Y me gritaré las canales de tu nombre Léjala la noche que te amo, me contará la luna mis penas Y ahora mismo levanto en la vela, que a mi marita te dé nuevos aires. Hasta aquí mi hijita nace tu aleja, donde busca tu alma de sangre, te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más.